Un tema que nos viene preocupando es el tema tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, la crisis de salubridad que se ha generado, no solamente para la población en general que estamos sufriendo porque las calles están inundadas de basura, sino especialmente para las personas, las familias que viven alrededor de este relleno sanitario que han tenido problemas de salud que persisten. Se ha declarado una emergencia sanitaria en torno a este tema. Para hablar sobre Alpacoma, sobre la basura, hemos invitado al concejal de la Ciudad de La Paz, Mario Condori, a quien le agradecemos. Concejal, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludar a toda tu amable audiencia. Sí, aquí estos últimos días hemos estado involucrados en todos estos temas que prácticamente preocupan a la Ciudad de La Paz. Preocupan a la Ciudad de La Paz, pero que se avizora una solución, al menos así lo dijo el alcalde. Vayamos a escucharlo, le parece lo que pasaba anoche en la Ciudad de El Alto, una conferencia de prensa conjunta entre el alcalde Luis Revilla de La Paz y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, en torno a este tema. El institucional que firmaron entre los dos municipios para que la basura de La Paz sea trasladada hasta la zona de Villa Ingenio, en El Alto. Vayamos a escuchar lo que dijeron las autoridades. Las autoridades, etcétera, esos son detalles que tienen que trabajarse a nivel técnico entre nuestros equipos a partir justamente del día de mañana. Para un tema de aclaración, si tenemos hoy día que aplicar esta emergencia, es un trabajo de emergencia complementario a nuestro convenio, es decir, que no es a largo plazo, es a corto plazo. El alcalde obviamente está con la intención de poder resolver el conflicto que hoy día tiene con el votadero en Achocalla. Ustedes saben que en el área metropolitana de La Paz no existen otros rellenos sanitarios. Existe el de La Paz y existe el del Alto. Y por eso es tan importante el haber podido encontrar este punto de trabajo interinstitucional entre ambos municipios, porque los residuos no se pueden depositar en cualquier lado. Tiene que ser en un relleno. Así que nos vamos a esforzar, apreciada colega, alcaldesa, en resolver el problema. Con esto que pasaba anoche, ¿se ha solucionado el problema en La Paz? Para nada. Sí, coyunturalmente puede ser que se solucione por algunos días. Pero también mencionar que el municipio de La Paz tiene una extensión territorial bastante grande. Dentro del municipio de La Paz, apenas en la hollada nosotros vivimos en un porcentaje del 8%. Imagínate, el sector de Jampaturi tiene una dimensión de aproximadamente un 15%, 15 a 20% y todo lo que es hongo llegan a ser un 75%. Tenemos bastante territorio donde nosotros podemos seguramente buscar un espacio en el cual se pueda, dentro de nuestro territorio, hacer nuestro propio relleno o nuestra planta industrializadora. A eso deberíamos de apuntar. Sin embargo, hemos visto que también la población ha crecido bastante en todos estos sectores. Sin embargo, nosotros hemos visto, por un lado, que el alcalde no tiene un plan de contingencia, no está preparado nuestro municipio para este tipo de eventos que tarde o temprano tenía que suceder. La solución que está dando sí es temporal, pero seguimos viendo... Pero la alcaldesa decía, a corto plazo, la alcaldesa del alto. Claro, debe ser por una semana, un mes, etcétera. Yo no pienso que al final el alto se vuelva en un basurero, ¿no? Porque el alto nos va a dar la mano hasta un cierto punto. Luego, seguramente, los mismos vecinos seguramente tal vez se van a pronunciar, porque nosotros somos un gobierno autónomo, como gobierno autónomo municipal de La Paz, debemos estar preparados ante toda esta situación. No solamente estar dependiendo de otros municipios, pero si vamos a firmar acuerdos que sean acuerdos serios para lo futuro, para que nuestras basuras sean industrializadas. Entonces, el tema sigue latente ahora. Los hermanos de Achocalla siguen a la espera del alcalde. Nosotros, el día de ayer, hemos generado una reunión con concejales de Sol.vo, que han ido tres concejales al municipio de Achocalla. Los tres concejales se les ha brindado todas las garantías necesarias y así como han entrado, han salido de la reunión. Se ha planteado que se pueda trabajar en relación a una visión metropolitana y a eso se estaba trabajando. Y esperemos que el alcalde vea bajo ese panorama de una visión metropolitana en la cual el alcalde, incluso de Achocalla, manifestaba que está dispuesto a ceder las 20 hectáreas dentro de una comunidad cercana para que en ahí ya no sea un relleno ni un botadero, sino sea una planta industrializadora de residuos sólidos. Y a eso deberíamos de apuntar todos. Lo que está haciendo en este momento el alcalde, juntamente con Terza, está haciendo tapar la basura que se ha prácticamente deslizado. No es la forma, no es la solución. Lo que debería de hacer es toda esa basura que se ha deslizado, volverlo a rellenar y a compactarlo en celdas. Es lo que amerita y esa es la norma técnica. En las mismas celdas crear otras celdas y depositarlas ahí. Si estamos rellenándolo ahí, ¿qué tal si vuelva a llover? ¿Va a volverse a deslizar? Eso cualquiera se da de cuenta. Ahora habla el alcalde y algunos concejales de la celda 11. La celda 11 se ha demostrado que es un simple relleno. No es una celda en la cual se lo ha excavado y se lo está queriendo enterrar. Entonces hay muchas deficiencias, el malestar en la Chocalla es bastante fuerte, el olor se siente, nosotros lo hemos sentido. Hay moscas, bichos extraños que están apareciendo. ¿Cómo la gente va a vivir? Prácticamente ahí andan de miedo, hay roedores. No solamente en la Chocalla, en los vecinos. Los vecinos de Mayasa y Mayasilla, ustedes han visto el día martes, han hecho un plantón en la mañana, han bloqueado. Hasta las 2 de la tarde, manifestando que están en contra del relleno sanitario. Quieren que se ciese el relleno sanitario. Las 8 urbanizaciones de lo que pertenece a Macro Mayasa, han dicho que no quieren más que esté el relleno sanitario. Entonces todo esto, el alcalde tiene que saber escuchar a la gente y no quedarse con esa soberbia. Yo le pido al alcalde que baje de las nubes donde está volando en este momento y se sienta como un paseño de verdad. Parece que no es paseño, por eso es que no le interesa la salud de los paseños. No se siente como un chucuta que somos nosotros y nos preocupa el diario vivir y cómo están las calles. Hoy en la mañana yo vi en varias calles que la basura sigue amontonado en varios sectores. Esperemos que en el transcurso de hoy se pueda recoger y de una vez la gente ya empiece a caminar como todos los días caminamos y sea una ciudad limpia. Pero ante todo esto, la reunión, volviendo a retomar el de Achocalla, la reunión debe continuar. Se ha dado un buen paso el día de ayer, se han reunido, han propuesto, incluso los mismos concejales de Sol.bo han admitido si en caso que el Ministerio de Medio Ambiente resuelve o de acuerdo a la evaluación que ellos han realizado, menciona que el relleno sanitario sea cerrado, ellos van a aceptar esa decisión. O sea, los concejales de Sol.bo han dicho que están de acuerdo que ese sí es el relleno sanitario, si en caso de que las autoridades máximas determinan esta situación, como también la gobernación, de la misma manera el alcalde de Achocalla ha dicho lo mismo. Y ahí seguramente habrá una mesa de diálogo. Está esperando, por ejemplo, los de Achocalla, esperan una propuesta por parte de la Alcaldía de La Paz. ¿Cuál es la propuesta que plantean? El día de ayer no plantearon ningún tipo de propuesta. Seguramente ahora el alcalde tendrá que sacarse tiempo. En lo que se quedó fue que el alcalde debe ir a Achocalla. Se le está dando todas las garantías en las cuales deben sentarse entre alcaldes, también los concejales vamos a participar y se dé una pronta solución a este tema. No podemos seguir siendo dependientes de la ciudad del Alto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre, pobladores de Villa Ingenio rechazan que la basura de La Paz, porque son 660 toneladas, según nos decía la vice-ministra de Medio Ambiente el otro día, por día, rechazan esto? ¿Qué pasa con este acuerdo y qué pasa con La Paz? Por eso, en primera instancia, para hacer acuerdos interinstitucionales, algún tipo de convenios, si tú estás afectando a un territorio, porque no nos olvidemos que los distritos tienen territorialmente su jurisdicción y mínimamente la alcaldesa ha debido consultar a los dirigentes del distrito de Villa Ingenio para que seguramente se lleve la basura ahí. De antemano nosotros estamos agradecidos para que la alcaldesa haya cedido, pero eso es coyuntural. En caso de que los vecinos se manifestaran que no están de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A eso tenemos que, esa pregunta tenemos que preguntarlo al alcalde. El alcalde está queriendo tapar el sol con un dedo por la falta de capacidad o tal vez por la falta de técnicos que él no tiene. Me parece que no tiene técnicos, por eso es que ahora se está trayendo técnicos del exterior, expertos, dice, entre comillas, porque hemos escuchado entre mismos funcionarios de la alcaldía que él se estaría contratando a esos expertos. Esperemos que no sea así, esperemos que no nos esté mintiendo el alcalde al traerse expertos para que evalúen a su favor. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Así como ha dicho, no hay ningún problema, todo está controlado, pero sin embargo, todo lo que se ha deslizado en la parte baja están saliendo agua, promontorios de agua están saliendo como si fueran volcanes. Eso se ha visto en los videos, pero la verdad es que el alcalde miente demasiado ante esto. Y esperemos nosotros, de una vez que se solucione, hemos dado un primer paso, ha sido la reunión del día de ayer, y esperemos que el alcalde acude a esta segunda reunión, y en la cual se pueda solucionar en un mediano y corto plazo. Incluso el alcalde de Achocalla manifestaba. Si es que el ministerio nos dice que esa celda, o los técnicos, los expertos nos dicen que esa celda 11 va a aguantar, voy a permitir, o sea, los comunarios vamos a, y mi persona, vamos a permitir que entre la basura ahí, a esa celda 11. Aproximadamente, tiene un tiempo de dos meses, se ha calculado. Aproximadamente, unos 36 mil toneladas que va a ingresar a esa celda. Pero, incluso para eso están abiertos. Hasta eso ya se puede buscar otro espacio, pero ¿cómo? Dialogando entre hermanos, trabajando en una visión metropolitana, lo que ustedes y todo el mundo quieren, ya basta de ser una ciudad detrazada, basta de depositar la basura ahí, como antes lo hacíamos, y como antes, ¿cómo teníamos nuestros baños? Teníamos un pozo séptico, ahí hacíamos nuestros baños. Basta de vivir en esa época, la tecnología ha avanzado. Hoy en día, la basura puede industrializarse, puede retornar a nosotros en energía eléctrica, en gas, en abono, en muebles. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Así como nuestros hidrocarburos, se están industrializando. Lo mismo, hay que tener esa misma visión de la nueva tecnología que viene enmarcando dentro de nuestro Estado Plurio Nacional de Bolivia. Ahora, concejal, por parte del municipio, aseguran que estas medidas, estos bloqueos, la declaración de emergencia sanitaria, son medidas políticas en contra de Luis Revilla. A ver, en primera instancia, lo que podemos decir al alcalde, o sea, el deslizamiento ha sido una medida política. ¿Han venido los pobladores de Achocalla a que se deslice todo el promontorio de basura? No. La reacción de ellos es justa. O sea, los de Mallaza, Mallacilla, de Jupapina, de todas esas urbanizaciones que están dentro del municipio de La Paz, son políticos. O sea, nuestros propios vecinos de nuestra jurisdicción han salido a movilizar. Tienen votos absolutivos, pronunciamientos, que no quieren más que esté el relleno sanitario. Estoy hablando de nuestro territorio, alcalde, para que el alcalde escuche. No estoy hablando de otro territorio. Nuestros propios vecinos de Alpacoma, Cotaúma, Raúl Salmón, todos estos sectores del distrito 4 dentro del municipio de La Paz, mencionan que no están de acuerdo con el relleno sanitario. Entonces, ahí ya aparecen nuestros hermanos de Achocalla, en la cual dicen que ellos se sienten afectados. Y se han dado muestras, resultados, de que incluso personas estaban desmayando. Y el día de ayer una persona adulta mayor menciona con lágrimas en los ojos, yo soy el que estaba desmayado y casi me he muerto. Dios quiera que estoy hoy en vida para seguir viviendo, pero estoy en un estado muy lamentable, ha mencionado, ante los concejales de Sol.bo. Entonces, no podemos vivir en esta incertidumbre. Yo pienso que aquí también tienen que poner los buenos oficios el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, porque estos hermanos no pueden seguir viviendo en esta situación. Nosotros como autoridad siempre vamos a tratar de aperturar estas mesas de diálogo, vamos a seguir haciéndolos, vamos a seguir pidiendo al alcalde que se siente con el alcalde de Achocalla y ambos alcaldes puedan solucionar este tema. El Achocalla está abierto, eso es lo que hemos visto ayer. pero también nos duele ver que autoridades municipales de La Paz, como sea el concejal Isaac Fernández y el concejal Ciñani, hablan barbaridades sin tener conocimiento. Por ejemplo, el día de ayer el concejal Isaac Fernández ¿qué ha dicho? Cuando salimos de la reunión de Achocalla ellos han dicho sí, vamos a generar la mesa de diálogo, se va a continuar, pero acá en la Ciudad de La Paz hace su conferencia de prensa donde dice yo no les recomiendo al alcalde Luis Sevilla que vaya a Achocalla porque había 500 personas yo te mostraría las imágenes ni siquiera habían 100 personas allá y miente ante la población y son autoridades que constantemente mienten a la población paseña y ¿cómo es posible que llegue a tanto extremo? Más al contrario él debería decir nos sentaremos entonces mínimamente si no quieren ir a Achocalla que vayan a un lugar neutral para que se sienten o acá en la Ciudad de La Paz yo pienso que nuestros hermanos van a venir entonces no podemos enfrascarnos con esa soberbia que siempre ellos mantienen lo que nosotros queremos es el diálogo y eso es lo que hemos demostrado el día de ayer y vamos a seguir haciéndolo hoy hoy vamos a seguir incluso en los medios de comunicación saliendo y diciendo que nuestro alcalde no tiene una forma de poder solucionar este tema de la basura lo que soluciona es coyunturalmente temporalmente y eso yo creo que no es la solución de todas maneras esperemos que la basura se recoja estos días y de una vez sentémonos a dialogar ya que eso es lo que prima ante todo bueno información de último momento concejal lo que hablábamos comunarios de Villa Ingenio no permiten el ingreso de camiones con basura paseña después de firmado el convenio entre las comunas de La Paz y El Alto que permite que la basura generada en La Paz pueda ser depositada temporalmente en el botadero de Villa Ingenio a las 23 horas ingresó el primer camión con basura como establece el convenio ayer posteriormente 21 motorizados lograron depositar la basura de La Paz al mencionado botadero sin embargo los comunarios intervinieron en el paso de camiones y no permitieron el ingreso de más motorizados los vecinos del lugar anticiparon que tendrán una asamblea en las próximas horas para tocar el tema esto nos mandan colegas periodistas desde la ciudad del alto esto estaría pasando habría ya un bloqueo en la zona de Villa Ingenio que no ha permitido el ingreso de más camiones por lo tanto estábamos yo le digo yo le digo yo conozco yo he sido dirigente en otra hora para tomar una decisión en una jurisdicción en un territorio o en una OTB mínimamente tienes que socializarlo preguntar al distrito de Villa Ingenio decir que hermanos hay hermanos que están sufriendo les daremos la mano pero si tú vas a ir autoritariamente y decir aquí yo hago y tomo estas decisiones estamos equivocados estamos en un estado democrático donde uno tiene la obligación de consultarlo al otro no puedes imponer y eso es el error el segundo error que comete el alcalde Luis Sevilla piensa que el hecho que la alcaldesa del alto sea su amiga o sean de la oposición piensan que esto lo van a solucionar entre cuatro paredes jamás va a solucionarse así es el segundo error que comete el alcalde los vecinos mínimamente tienen que ser consultados en una asamblea y tiene que haber un voto resolutivo en la cual diga este es el documento que si se aprueba por dos semanas o un mes que las basuras de la ciudad de La Paz van a ingresar acá no es como ellos piensan les falta mucho me parece y sus asesores donde están ese error que comete constantemente el alcalde y nosotros siempre damos críticas sanas pero la verdad con esto no se solucionó nada esperemos que el alcalde reflexione y se siente a dialogar con el alcalde Damaso Ninaja ya que el alcalde Damaso quiere trabajar quiere ayudarnos no es como en el alto otra cosa es en el alto la alcaldesa anoche ha dicho con bombos y platillos estamos dando la mano bien nosotros hemos visto bien pero no se ha trabajado desde la estructura interior que quiere decir con los vecinos a eso tenemos que ir nosotros y si nosotros fuéramos del alto iríamos yo en varios vasos cuando vamos a hacer algún tipo de proyecto por ejemplo hemos ido a plantar a varias zonas mínimamente vamos a consultar los vecinos están de acuerdo van a cuidar la planta vamos a cuidar van a hagan un acuerdo así se trabaja pero como es posible que vayas directamente y ahora la mecha se ha encendido mucho más el alto seguramente se va a pronunciar esperemos que no sea tan grave esperemos que traten de solucionar de una buena manera por el bien de todos no queremos nosotros más basura en la ciudad de La Paz muchas gracias concejal por haber estado junto a nosotros y lo esperamos en otra oportunidad gracias a ustedes y saludos a todo a tu amable audiencia estuvo junto a nosotros el concejal de La Paz Mario Condori hablando respecto a este tema de la basura en la ciudad porque esto ya trasciende a lo que es solamente Alpacoma ya es una emergencia sanitaria en toda la ciudad de La Paz estamos inundados de basura de la ciudad de La Paz de La Paz de La Paz